Hola, buenos días. Hoy es lunes. Es día de empezar la semana. Empecemos agradeciéndole a Dios porque estamos vivos, porque Él lleva nuestra historia, porque no tenemos nada de qué quejarnos. Podemos ver, podemos hablar, podemos mirar y si no podemos, Dios se ocupa de nosotros y pone las personas, los ángeles y las personas que nos pueden ayudar a tener un día bueno, a tener un día en la voluntad del Señor. Así que hoy día quiero hablarles del desempleo. Mucha gente que está indocumentada me pregunta si puede pedir desempleo. Ha trabajado para una empresa mucho tiempo y de repente se queda sin trabajo, la empresa lo despide. ¿Puede esa persona pedir desempleo? Y la respuesta es no. ¿Y por qué no? Si le descontaron y él trabajó y porque para empezar, ese trabajo que usted tenía, usted no tenía derecho a tenerlo, ¿verdad? No tenía un permiso para trabajar, un permiso legal. Y entonces, como no tenía ese permiso legal, usted estaba trabajando en violación de la ley. Su patrón no lo sabe y por eso hace los descuentos de ley y por eso él paga al Estado lo que tiene que pagar para cubrir la seguranza del desempleo por usted. Pero la realidad es que si eso sucede, usted no puede pedir desempleo porque su trabajo desde el principio no era legal. Ahora, la otra razón y la más importante que tiene que ver con inmigración es que si usted quisiera llenar una aplicación de desempleo, tendría que marcarle a esta pregunta. Tendría que contestar, ¿es usted ciudadano o es usted residente? Si es usted residente legal o tiene permiso de trabajo, entonces deme por favor su número de alguien. Si usted tiene residencia o tiene permiso de trabajo, claro que puede pedir desempleo y puede contestar esa información. Pero si usted es indocumentado, usted no lo puede hacer porque no tiene un permiso de trabajo y no tiene un número de alguien. O si tiene el número de alguien, el número de alguien no está atado a un permiso de trabajo y por lo tanto no sirve para obtener el desempleo. Ahora, ¿qué pasa cuando, ok, no puedo marcar que soy residente porque estoy indocumentado, no puedo marcar que tengo un permiso de trabajo, no tengo un número de alguien activo que bueno para trabajar, ¿qué hago? ¿Le marco que soy ciudadano? No. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque al marcarle que usted es ciudadano, usted está firmando su sentencia de muerte en cuestión de inmigración. Porque decir que uno es ciudadano americano cuando para obtener un beneficio del gobierno estatal o federal es un crimen de inmigración que no tiene perdón. Entonces, si usted le pone que usted es ciudadano para que le den desempleo, usted en ese momento está anulando casi todas las oportunidades en el futuro de arreglar sus papeles. Porque eso es un cargo de deportación que no tiene perdón. Ahora sí me entiende por qué una persona indocumentada no puede pedir desempleo. Es bien importante que lo entienda porque la mayoría de gente dice, pero es tu derecho. No, no es su derecho porque tampoco era su derecho a trabajar. Lo hicimos, es cierto, y obtuvimos un beneficio que fue nuestra paga. Pero hasta ahí, no podemos pedir desempleo. Yo sé que lo que le estoy contando, usted puede encontrar la forma de no encontrarle mucho sentido, pero es la ley. Y yo sé que tal vez a usted le moleste que yo le esté contando esto, pero si le molesta, no se preocupe, no me tiene que escuchar. Ahora, si no le molesta y usted quiere aprender acerca de estas cosas para no meter la pata, para no meterse en problemas, entonces ayúdeme y machúcale al botón de compartir para que otras personas también se ayuden de esto, se aprendan la información y así no cometan errores. Entonces, mucha gente puede haber pedido alguna vez desempleo, no lo sé, pero si lo hizo, estoy segura que no lo hizo a sabiendas de que estaba mal. Lo más probable es que haya seguido el consejo de algún ciudadano americano que le dijo, no, es tu derecho. Claro, porque para ellos sí es su derecho. Pero si usted lo hizo, entonces yo no le juzgo, no soy quien para juzgarle. Lo único que puedo hacer es ayudarle dándole la información. Ok, esa fue la lección de hoy. Los inmigrantes indocumentados no podemos pedir el desempleo. Estamos trabajando, hagámoslo honestamente. Es cierto, puede ser que está trabajando en violación de la ley, pero tenemos que esperar que Dios permita en el tiempo perfecto de Dios que haya una ley de reforma migratoria que nos ayude a que nuestro trabajo sea legal y así mejoremos todos nuestro estatus de nuestro estándar de vida. No solamente las personas indocumentadas, sino también las personas que son ciudadanos americanos y que van a vivir mejor el día que todos seamos legales. Ok, ahora voy a contestar algunas preguntitas. No les he contado dónde estoy. Estoy metida en mi carro, pero ¿por qué voy a entrar al consulado de El Salvador? Porque hoy día me toca hacer, ven, ojalá que logren ver. Me encanta este shopping. Tienen muchas cosas muy entretenidas. Después de que salgo de aquí, si tengo un minuto, me meto a las tiendas. Al final del día soy una chica, me encanta ir de tiendas. A veces no tengo la lana, pero igualito me gusta ir de tiendas. Y estoy en el consulado salvadoreño haciendo consulta gratuita para las personas de El Salvador que necesitan ayuda con sus trámites de inmigración. Bueno, así que voy a entrar en un ratito aquí, pero ahorita me voy a poner a contestar algunas preguntas. Y ayúdeme, pregúnteme cosas de esto del desempleo, ¿ok? Estoy leyendo a Gideon, Gideon, amén, hermana, bendiciones, lindo día, gracias por compartir. Yolanda, los que tienen DACA sí pueden pedir desempleo, sí. Y si usted tiene un permiso de trabajo y se queda sin trabajo y su permiso de trabajo está, mientras usted, mientras su permiso de trabajo esté vigente, usted puede pedir desempleo. Eva, buenos días. Muchas bendiciones para usted, para usted también. Gracias por mantenernos informados. Ay, Eva, deme las gracias y machúquele al botón de compartir, porque, al botón de share, porque entonces de esa forma compartimos más la información. Ángela, buenos días, Katia, buenos días, Ángela. Sandy, Lee, ¿qué tan cierto es que después de mañana se van a aceptar nuevas aplicaciones de DACA? No lo sé, no he escuchado nada de eso. Yo solo sé que ahorita estamos renovando peticiones de DACA. La orden del presidente Trump había sido que para este día se cancelaba, para el 5 de marzo se cancelaba la DACA, pero estamos ahorita con un juicio que hace que podamos, que esté todo pendiente, que la orden del juez, del presidente esté pendiente y entonces todavía podemos renovar. Quede cierto que los que tenemos ITIN ya no va a ser necesario hacer los taxes. Mentira, 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 Alejandro. No es verdad. Si usted es indocumentado, usted tiene que hacer sus impuestos. No es verdad que si tiene ITIN no va a poder hacer impuestos. Mercedes, mi hija cumple 21 años en abril. Ella me puede pedir, pero yo no entré con visa. Muchas gracias. Mercedes, su hija, usted me ha hecho dos informaciones importantes. La pregunta es, ¿su hija me puede pedir? Sí, su hija la puede pedir. Ahora, que usted vaya a arreglar con esa petición depende de muchos otros factores. Uno de ellos, ¿cómo fue que entró? Si usted entró indocumentada, entonces probablemente no puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos hasta que no tenga, hasta que no, porque para eso hay que tener una entrada legal, hay que ser 245I, o hay que haber, o hay que tener un hijo militar o un esposo militar o veterano. Bueno, usted me dirá, no tengo nada de eso. Entonces, ok, para poder salir a su país de origen a pedir la residencia, tiene que hacer un perdón, y para hacer ese perdón, tiene que tener papá, mamá o esposo, ciudadano o residente, porque los hijos no cuentan para eso. Y entonces, usted me dirá, tampoco tengo nada de eso. Bueno, pues en ese caso, su hija la puede pedir, pero usted va a tener que quedarse con esa petición aprobada hasta el día que alguna ley cambie para que usted pueda arreglar. Esta situación de Mercedes, que no sé, estoy haciendo conjeturas, porque ya ven que faltó muchísima información, es muy común, es muy común, hay muchos papás que están aquí, que tienen los hijos ciudadanos, pero que no tienen ningún otro familiar, que no son 245I, que no tienen el hijo militar, entonces pueden tener la petición, pero no pueden arreglar la residencia. Y esa es una parte muy difícil de entender. A ver, ni siquiera les he preguntado, ¿me están escuchando? Porque no veo muchas de sus manitos y cosas que siempre me están poniendo, pero espero que me estén escuchando. Marcela, está muy claro cómo lo explica. Gracias, gracias a usted. A Rafael, saludar, saludar a Rafael. Saludos a Rafael. Tirso, es usted bien amable. Ya tuve el gusto de verla. Saludos. Me alegro, Tirso. Heidi, Dios la bendiga y sigue iluminando. Sí, dígale a Dios que me bendiga y que me siga iluminando. Que me dé fuerzas, que me dé ánimo, sobre todo es eso, ánimo. Igual que ustedes, tengo problemas. Igual que ustedes, tengo estrés. Igual que ustedes, me duele el cuerpo, me enfermo y esas cosas. Y sin embargo, Dios me sigue dando el ánimo y las ganas de seguir adelante. Y es la actitud la que nos hace continuar. Así que, Dora, ¿qué tan probable es que me den un perdón? Tenía un negocio con visa de turista y estoy arreglando por el hijo. No sé, Dora, usted tiene que hablar personalmente con un abogado. Porque un perdón no tiene nada que ver con un negocio. Así que como que no entiendo mucho la pregunta. Lucita está mirándome. Tengo mi prima Lucita en Perú, que es una dentista de niños, maravillosa. Y ahorita me está mirando. Te mando miles de besos, Lucita. Te quiero mucho. Álvaro, gracias por informándoos. Fernando, hola, yo me vine con permiso y me quedé. No tendré problema en regresar. Claro que tiene problema en regresar. Cuando una persona viene y se queda, viene legal y se queda, el día que usted se queda, la visa se le muere. Entonces, si usted se puede ir, Álvaro, no, Fernando, si usted se quiere ir, váyase. Pero ya no va a poder volver a regresar. Porque la visa que usted tenía ya se murió. Y usted me dirá, no, pero es que mi tarjeta, mi visa dice que es hasta el 2021. No, 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 ya se murió. El día que usted se quedó, ya se murió. Si usted trata de volver a entrar con esa misma visa, usted está cometiendo fraude. Así que piénseselo bien. Si sale, es porque ya no quiere volver a entrar nunca más. Así que mucha suerte y espero que esta información le ayude. Yo la trato de hacer lo más entretenida posible, pero es una decisión bien seria. Cuando una persona se queda indocumentada dentro de los Estados Unidos, la realidad es que estamos atrapados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que arreglemos. Hasta el día que no tengamos una residencia en la mano, no deberíamos estar saliendo. Porque si salimos, agarramos penalidades y al agarrar las penalidades, ya no podemos volver a entrar. Así que espero que esa información se les quede grabados bien, bien, bien en la cabeza. Porque muchas veces he conocido personas maravillosas que no pueden arreglar porque han estado entrando y saliendo. Así que ayúdeme por favor a compartir esa información. Machúquele al botón de share y ayúdeme a que otras personas también se enteren. Graham, buen día, Kathy. Bendiciones. Si ya soy residente, ¿puedo tramitar residencia a mi pareja? Si usted está casado, usted puede hacer una petición por su esposo o su esposa. Pero si usted solamente está juntado, no. ¿Y por qué hago este comentario? Porque usted me dice a mi pareja y yo no sé si usted está casado o no está casado con la pareja. Así que para que usted pueda hacer una petición, tiene que tener el papelito legal que dice que está casado. Eva, gracias por explicar claramente. Dios la bendiga. Eva, gracias, Eva, por entenderme. Me encanta que me digan que me entienden y que explico claramente. Porque si ustedes conocieran a mis hijos, sería completamente lo opuesto. Porque según ellos, no me entienden. Bueno, ¿qué adolescente le entiende a los papás, no? Pero los míos dirían, ¿cómo es que le entienden? Porque nosotros no le entendemos. Sobre todo cuando digo, no puedes salir, no puedes volver tarde y todo lo demás. Ok. Yuridia, si escuchamos, gracias. Guatemala. Guatemala es contia, gracias. Tinas Flores, saludar. Hola, Tina. Buenos días. Feliz lunes. Angélica, soy ciudadana americana y mi esposo entró con visa de trabajo. ¿Lo puedo pedir yo sin problema? No lo sé, Angélica. Hay que evaluar la situación de su esposo. Lo mejor es que usted y su esposo vayan y se sienten con un abogado de inmigración para que él evalúe la situación, que le lleve el pasaporte, que le lleve el último permiso de entrada, que le cuente, que le lleve los talones de cheques del trabajo para el que él trabajaba con ese permiso. Es muy importante que el abogado vea eso. Ahora, por favor, no le estoy ofreciendo mis servicios. Yo no hago esto para tratar de venderles nada. Así que, si usted me está escuchando y cree, oh, sí, porque ella dice esto y es para ganar clientes, no, porque yo a usted no le he dado ni mi teléfono, ni mi dirección, ni le estoy pidiendo que venga a verme. Busque ayuda. Y cuando busque un abogado de inmigración, busque a alguien con quien usted se sienta bien, con quien usted se pueda comunicar. Latino, ¿cómo puedo tener un permiso? Ay, Latino, pues yo también quisiera tener la fórmula mágica para tener el permiso, pero una persona, las personas que usted ve hoy en día con permisos han llegado a esos permisos de muchas formas. Así que puede ser por víctima de violencia doméstica, víctima de un crimen violento, puede ser por una petición familiar, puede ser por una petición de asilo. En fin, hay muchas formas de llegar a un permiso y hay muchas formas en que uno no califica para nada hoy en día. Por eso es que somos 11 millones de personas indocumentadas. Así que todo depende. Esa es una pregunta que no se puede contestar sin conocer la vida de la persona que la está preguntando. Graham, yo tengo residencia. Nuestra bebé es ciudadana, pero mi pareja no tiene papeles de residencia y vive en México, pero quiere venirse con nosotras. Ah, pues usted tiene que hablar con un abogado para ver cómo usted se casa con esta persona y hace la petición para que él venga legalmente. Ojalá y Dios permita que así se pueda y esta familia pueda reunirse. Mira, acá está Andrés. Buenos días, abogada. ¿Me puede dar su número para una consulta? No, don Andrés. No se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque yo hago esto para que la gente me escuche, para que la gente aprenda. No lo hago para buscar clientes. Ahora, ¿cómo me encuentra? Es bien fácil encontrarme. Yo creo que es súper fácil que usted se meta a Google y lo haga, pero no quiero yo tratar de venderle nada en estos Facebook Lives porque lo que más me importa es que me escuchen. Juan Carlos. Hola, buen día. Mi corazón, mi problema... Buen día, corazón. Mi problema es que soy asilado político desde el 2000. El 2001 apliqué para mi residencia y nunca me ha llegado. Pues creo, don Juan Carlos, que tiene que ponerse abusado. Haga una cita de Infopaz a Perigüe qué pasó con su aplicación de residencia porque ya pasó mucho tiempo y ya debió haberle llegado hace rato. Ay, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Porque a mí se me va la onda y se me va la hora y ya me tengo que ir a trabajar al consulado salvadoreño. Así que una vez más les voy a recordar que las personas indocumentadas no podemos pedir desempleo porque lamentablemente no tenemos el derecho para eso y porque no vamos a mentir en la aplicación de desempleo para poder obtenerlo. Así que entiendo la necesidad de la gente pero es preferible pasar ese poquito de necesidad que estoy segura el Señor, nuestro Señor Jesús le ayudará a conseguir otro trabajo pero no meternos en problemas de fraudes que luego nos puedan hacer daño con nuestros trámites de inmigración. Así que por última vez, gracias por estar aquí. Machúquele al botón de share, ayúdeme a compartir la información para que seamos más los que aprendamos. Y hoy día le deseo que recuerde las palabras de nuestro Señor Jesús que en medio del estrés, en la tribulación, en medio de todos los problemas que nosotros tenemos, recordemos que no tenemos que tener miedo porque Dios lleva nuestra historia. Que no tenemos que tener miedo porque Dios nos da la paz que necesitamos. Y si usted quiere poder vivir y experimentar la paz de Cristo, tiene que entregarle sus problemas a Él, tiene que dejar que Él cargue la cruz por usted. Que no hay cristianos sin cruz, pero si usted permite que Cristo lleve esa cruz por usted, usted va a poder vivir con paz. Una paz que todos necesitamos para empezar esta semana. Así que miremos a esta semana con alegría a pesar de los problemas, con la alegría que solo Dios nos puede dar. Deseo que tenga un buen día y Dios permita y nos podamos ver mañana por la mañana en otro de estos. Si es que Dios permite, así será. Buenos días. Bye.